Hoy vamos a hacer Vicky el Vicky De mayor, claro Vale Yo voy corriendo para hacer otra vez este mapa, tío Mira, este mapa es igual Que mi primer video de Forono, pero nevado Habéis perdido la zona A Habéis capturado la zona C Vámonos para ver, voy a decirle a mi gente Que voy para ver Vale, ya llega aquí su novia Ya llega su novia, ahí está, muy bien, novia Muy bien, hijo Qué bueno, él ha atacado un bebo a la espalda Madre de Dios, que era bueno el tío, a ver Se va a cagar cuando te enfrentes con también uno para uno ¿Qué hay ahí? Hay tres Mira el pandilleo, mira el pandilleo Abusando de uno Fíjate el pandilleo Qué asco de gente, tío Sois mierda, tío Sois mierda, tío, de verdad Fíjate Esto está manco, tío Vale, mi personaje se convierte en... Es la serpiente mítica de los... Es la serpiente mítica de los... Es la serpiente mítica de los... Verá tú Habéis perdido la zona C Venga La serpiente mítica de los vikingos ¿Lo ves? Ahí está Adiós Esta ejecución, si no tuviese esa roca Saldría volando el... Está muy guapa esa ejecución A ver si la hago ¿Habéis capturado la zona A? Vale Lo es contra mí y no puedo hacer nada Estoy noqueado No puedo hacer nada Somos el equipo naranja Vale, pues tenemos las tres banderas Tomás Vamos a apoyar en C Que parece que hay gente Vale, hay dos Vale, y Alan está capturando el equipo contrario Vamos a apoyar Madre Ah, no, que será Tiene que ser otra vez la serpiente Toma lo hecho Que como hay un árbol No sabe de ser Dios No está No, está ahí vacilando Madre mía Vamos pa' ver Anda, equipo Vamos pa' ver Mira como aprovecha el momento El otro A ver A ti te voy a... A ti te voy a... Deja de pasar Vale 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 Vale, ha pillado la trampa de oso A por equipo Este digamos que este personal es el amazodonte del juego No un pesado Pero es digamos Te puede coger enemigo Lo puede arrastrar A ver si hago el arrastre ahora A ver si pa' que lo veáis No No se lo he hecho Vale Voy a cortar la cabeza otra vez Vale Bueno, equipo Vamos a por B Este personaje Ha sido muy bien Pa' matar A la gente de D A los minions Vale Vamos a apoyar Ena Que parece ser Mira Tengo la habilidad Tosha Que tira fuego Vale Vale, espérate Espérate, espérate Son dos contra mí Son dos contra mí Un momentito Vamos a ser el sabio Vale Este va Como lo he visto De Vale Son cuatro contra mí No puedo hacer nada Obviamente No puedo hacer nada No me deja No me deja Obviamente no Es imposible Vamos a decirle A nuestro equipo Que hay que ir a B Hay que ir a B Porque van a tomar Vamos a apoyar A ver si podemos Bah, se la han cargado Vamos ya Tenemos que coger La bandera de A Tengo un cepo Se está curando El nota S Así que lo puedo curar Vale Me ha salvado La vida ¿Eh? ¿Te gusta el cepo, eh? Muchacha Mira, mira Tu novio Vale Escusión Pum Esta discusión Me encanta, tío De... De... Ah, mira Va a ser mi misma ejecución Ja ¿Lo veis? ¿Cómo salgo despedido? Está muy chula Esta ejecución La verdad Lo pusieron en un evento Y yo por suerte Lo conseguí Jugando mucho, claro Equipo enemigo Rompiendo filas Venga, vámonos Vale, están capturando A Necesitan ayuda En C Pero son dos Así que voy a ver Ya vienen los dos Vale Lo he hecho muy mal ahí Porque ahí lo que le he hecho Es darle El estado de venganza ¿Quién queda? Sí, mira Está guapísimo, ¿eh? Fue bueno ¡Hasta la vista!